Gracias sean dadas al Padre porque entregó a su Hijo único como ofrenda de salvación por nuestros pecados. Gracias sean dadas a Cristo porque se hizo obediente hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Gracias sean dadas al Santo Espíritu porque cumple la promesa de darnos la vida eterna. Unamos nuestras vidas al Señor, viviendo firmemente en su Palabra. Unamos nuestras vidas al Señor, permaneciendo fiel en su amor.